Para la charla de hoy lo que les propongo es darles un pantallazo de los resultados más interesantes, un poco sesgados, porque voy a estar matizándolo con aportes propios, en un tema que es el de las interacciones entre el Sol y en particular el viento solar y objetos del sistema solar que tienen la característica de no poseer un campo magnético intrínseco, un campo magnético propio como en el caso de la Tierra, Saturno, Júpiter, etc. La particularidad de estos cuerpos es que producto de esta interacción se dan fenómenos que terminan originando la erosión virtual de las atmósferas de estos cuerpos. Y en algunos casos esta erosión está puesta hoy en discusión como causa de pérdidas de atmósfera en cantidades importantes, como en el caso de Marte, lo cual ha justificado incluso una misión que está próxima a llegar al planeta Marte. Entonces esta es un poco una lista de los temas que voy a tratar, voy a dar una introducción sobre los plasmas espaciales y en particular sobre las magnetósferas planetarias, a que llamamos magnetósfera. Luego voy a hacer hincapié en lo que se denominan las magnetósferas inducidas, que está en el título de la charla y por qué son inducidas. Vamos a hablar del acoplamiento electromagnético que se da entre el viento solar y las atmósferas, cómo es que esa erosión opera en el caso de estas interacciones. Y les voy a hablar un poco de la morfología, voy a mostrarles ya el producto conceptual ya después de varias decenas de años, qué es lo que entendemos hoy sobre magnetósferas inducidas, para luego comentar casos particulares. Vamos a hablar de propiedades de fronteras de plasma, la influencia del ciclo solar, para los ejemplos de Venus, Marte y el satélite de Saturno, Titán. Y finalmente, a modo de conclusión, voy a resumir lo que me parecen son las ideas más importantes. Entonces, empecemos hablando de los plasmas espaciales. Un plasma es básicamente un gas al que se le inyecta tanta energía que sus partículas son ionizadas. Entonces, no solamente son sensibles a fuerzas como las que encontramos en la dinámica de fluidos, o en la teoría cinética, sino que además son sensibles a la aceleración por parte de campos electromagnéticos. Entonces, son estos campos electromagnéticos que incluso toman mayor preponderancia a fenómenos más bien de fluidos neutros. Dentro de los plasmas tenemos una gran variedad. Aquí podemos ver en un esquema de densidad versus temperatura la gran variedad de ellos. Vamos desde los plasmas de fusión, que son muy calientes, a 10 a las 5 eves, a plasmas más fríos y de densidades muy bajas, como son los plasmas que encontramos en el espacio. El espacio no está vacío, sino que hay radiación emitida por estrellas, pero también hay gas, y ese gas está en su gran mayoría ionizado. Las densidades que dominan dentro del sistema solar son de aproximadamente una partícula por centímetro cúbico, y es en este rango, y también del orden de algunas decenas de eves, y es en ese rango donde nos vamos a concentrar para lo que sigue. Entonces, los plasmas espaciales, como les decía, tienen estas particularidades. Son tenues, es decir, son muy poco densos, las colisiones son muy raras, y como consecuencia de ello, y también producto del hecho de que están totalmente ionizados, hay muy pocos neutros, estos plasmas son altamente conductores. Entonces, tenemos alta conductividad, poca colisión, y la teoría, como la teoría magnetohidrodinámica, nos puede ayudar en ello para sacar una regla muy práctica en los plasmas espaciales, que es que el campo magnético que está asociado a una nube de plasma, está pegado a la nube de plasma. Entonces, imagínense al campo, a las parcelitas de plasma, pegaditas a flechitas de campo magnético. Entonces, si yo la estiro a la nube, voy a separar las líneas de campo, con lo cual el campo va a bajar. Y si quiero aumentar el campo, una de las formas en las que puedo hacerlo es comprimir ese plasma. Entonces, esto nos sirve mucho cuando estudiamos estructuras a partir de datos de campo magnético, y podemos de esa manera inferir cuál es el movimiento del plasma, o si hay acumulación de plasma en algunos sectores. Dentro del sistema solar, el actor principal es el Sol, y el Sol emite radiación electromagnética, y además un plasma, que es un plasma coronal, que se expande a lo largo y a lo ancho del sistema solar de manera supersónica, que alcanza velocidades supersónicas muy cerca del Sol. Se denomina viento solar. Y el viento solar lleva consigo, de manera congelada, porque esa aproximación funciona bastante bien para el sistema solar, el campo del Sol, el campo magnético del Sol que genera dentro de sí a través de su dínamo. Ese campo solar, ya en el espacio interplanetario, se denomina campo magnético interplanetario. Y las características de ese plasma están sujetas a la actividad del Sol. Lo que quería mostrar era justamente de qué manera se podía observar el flujo del viento solar, y decirles que no se trata de un régimen estacionario, sino que es inhomogéneo, y que muchas veces tiene episodios abruptos en donde se liberan grandes cantidades de plasma en direcciones bien definidas. Entonces, ustedes pueden ver al viento solar escapándose de la corona del Sol, y cómo se dan, en algunos instantes, se dan erupciones muy violentas de viento solar. Esas perturbaciones viajan a través del espacio e interactúan también con los objetos del sistema solar. Entonces, no se trata de un flujo estacionario, se trata de un flujo que es en sí muy complejo. No voy a entrar en detalles respecto a este tipo de eventos transitorios, pero les puedo mostrar, y les voy a mostrar en breve, de qué manera pueden afectar la interacción con objetos del sistema solar. Entonces, el viento solar es un gas, ese gas alcanza velocidades supersónicas muy cerca del Sol, antes de la órbita de Mercurio, y la forma en que uno puede parar un viento es oponiéndole una presión. A la altura de la Tierra, a una unidad astronómica, el viento solar tiene una presión de aproximadamente un nanopascal. Ahora bien, yo puedo frenar ese viento contraponiendo algo que perturbe esa presión. En el caso de los planetas que tienen un campo magnético intrínseco, el campo magnético trabaja, puede generar una especie de presión que sirve para contrarrestar precisamente la presión del viento solar. Si esa superficie de equilibrio de presión se da muy lejos de la atmósfera, entonces la atmósfera queda protegida, digámoslo entre comillas, frente al embate del viento solar e impide que el viento solar penetre en la atmósfera del objeto. En ese caso, nosotros hablamos de una magnetósfera intrínseca, es decir, una burbuja magnética que impide la entrada del viento solar y donde vive el plasma cercano al planeta y el campo magnético del planeta. Esto ocurre para planetas que tienen momentos magnéticos del orden de la Tierra. Pero hay planetas que no tienen esa propiedad, planetas en donde se cree que la actividad interna decayó lo suficiente como para que hoy no tengan un campo magnético interno, y ellos están directamente expuestos al viento solar. Y el equilibrio de presión se da a muy baja altitud. Entonces, ustedes fíjense el caso de Venus, cómo se compara en tamaño con el caso de la Tierra, la magnetósfera de Venus, por así decirlo, ocupa un espacio mucho más chico comparativamente al tamaño similar que poseen estos dos planetas. Entonces, en el caso de Venus, es el mismo viento solar que empieza a ser perturbado producto de la interacción con la atmósfera del planeta. Y en ambos casos, eso sí, como existe un obstáculo que está perturbando la presión, se forma una onda de choque, de manera de que las partículas del viento solar se den cuenta de que hay un obstáculo delante de ellas y puedan pasar alrededor del obstáculo. Ahora, ustedes me dirán, bueno, está todo bien, pero ¿cómo se transmite la información de que hay un obstáculo si no hay colisiones? Y bueno, entonces, ahí es un tema muy interesante porque son, en ausencia de colisiones, los campos electromagnéticos los que van acelerando y frenando partículas de manera de garantizar la transferencia de cantidad de movimiento y energía entre el viento solar y los planetas. Entonces, hablemos un poco del acoplamiento electromagnético que se da en magnetósferas planetarias. En un plasma no colisional podemos crear obstáculos a partir de campos y hojas de corriente. Es decir, yo puedo colocar un campo magnético, como en el caso de la Tierra, eso va a generar un equilibrio de presión, siempre cuando mi campo sea lo suficientemente intenso, y entonces voy a lograr que el plasma pase alrededor de esa burbuja que he creado con el campo. Pero además, yo puedo también instalar una hoja de corriente en donde circule una corriente que a la vez va a generar un campo y de la misma manera puedo separar, así crear una región en donde pueda frenar, una superficie en donde yo pueda frenar el flujo del viento solar. Estos campos y estas corrientes en el espacio pueden ser analizados macroscópicamente o microscópicamente. Macrocópicamente a través de teorías como la magnetohidrodinámica, microscópicamente a través de teorías como la teoría cinética. Y en el caso particular de los objetos no magnéticos con una atmósfera, son las corrientes las que intentan frenar el embate del viento solar. Y en ello juegan un rol esencial la atmósfera y los procesos de ionización. Entonces, para ilustrar qué es lo que pasa en un objeto no magnético, imagínense una nube de gas neutro que está expuesta a ionización. Los mecanismos de ionización más usuales son la fotoyonización a partir de la radiación electromagnética del Sol y intercambio de carga o ionización por impacto de electrones y la presencia de un viento que trae consigo un campo magnético asociado. Esta descripción está hecha desde el referencial de la nube. Entonces vemos venir un campo magnético que se dirige hacia la nube con una velocidad determinada. Entonces, ni bien se ioniza cada partícula neutra de la nube de gas, va a haber un campo eléctrico que resulta del movimiento del campo magnético. Y ese campo eléctrico va a acelerar a la partícula que va a escapar de la nube de la cual surgió. Ahora, como no hay colisiones, hay conservación del momento lineal, por lo tanto, una aceleración de las partículas locales va a traer como consecuencia una desaceleración del viento incidente, con lo cual se va a manifestar de esa manera la transferencia de cantidad de movimiento y va a dar como resultado la erosión de la nube de gas. Entonces, es este proceso que... Bueno, esto que yo explico muy rápidamente da lugar a estudios muy detallados dentro de las distintas teorías y son estudiados actualmente con la ayuda de naves espaciales, como ya les voy a mostrar. También podemos hacer estudios teóricos. Este es un trabajo que nuestro estudiante de doctorado, Norberto Romanelli, hizo recientemente y es un ejercicio muy simple. Tomó un gas que hizo pasar alrededor de una esfera a la esfera es altamente conductora y lo que se puede observar es que el campo magnético asociado al flujo empieza a ser perturbado producto de la aparición de corrientes en la zona cercana a la superficie a la superficie misma, en este caso y genera este patrón también en el campo magnético que refleja el movimiento del plasma. Ah, la barra que está... Este es un caso especial en donde agregamos un poco de disipación porque lo que resulta en el caso ideal cuando uno inyecta flujo desde el lado derecho es una acumulación infinita de campo en el punto de estancamiento que está acá. Entonces le ponemos un poco de disipación para que el campo baje y podamos ver los efectos más claramente. Bueno, entonces como les decía, nosotros utilizamos observaciones desde sondas espaciales, observaciones in situ, es decir, no de manera remota. Y entonces lo que tenemos, con lo que trabajamos, es básicamente la medición de cantidades como campo magnético, parámetros dinámicos de partículas cargadas como una función de distribución de electrones, de iones, también campos eléctricos a lo largo de la trayectoria. Entonces lo que tenemos es un perfil y en la mayoría de los casos utilizamos un solo satélite, con lo cual hay una gran desventaja y es el hecho de que no podemos distinguir fenómenos que están variando en el tiempo de fenómenos espaciales. Esto para el caso de la Tierra ha sido superado con flotillas de sondas que permiten diferenciar a distintas escalas fenómenos espaciales de los temporales. Entonces en el caso de un solo satélite nosotros tenemos que apelar a aproximaciones como estado estacionario, por ejemplo, para poder hacer inferencias. Entonces lo que se hace normalmente es utilizar observaciones in situ para estudiar la morfología global y a la vez se utilizan modelos de interacción, modelos físicos de interacción que dan resultados a través de modelos numéricos, de procesos numéricos y comparamos permanentemente lo que da la morfología con los resultados. También caracterizamos las interacciones a menores escalas del orden del radio de giro de las partículas cargadas, por ejemplo, y tratamos de sacar propiedades particulares de las exóferas de estos cuerpos en particular que son la parte de la atmósfera que se sitúa a mayor altura y que tiene más chances de interactuar con el viento solar de manera directa. Entonces, empecemos por lo que sabemos hasta ahora, en el caso de las magnetóferas inducidas. Es una morfología, es una lista de las estructuras que observamos sistemáticamente. Cuando el viento solar incide sobre un objeto no magnético llevando consigo las líneas de campo magnético interplanetario aquí en líneas verticales, las líneas de corriente están representadas por estas líneas inicialmente horizontales, este viento encuentra dos tipos de obstáculos. Primero, si la atmósfera del planeta es muy extendida, encuentra ya partículas de la exósfera antes de llegar a la región de interacción propiamente dicha. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estas partículas exosféricas son ionizadas, empiezan a interactuar con el viento solar siendo del principio muy poquitas y después, paulatinamente, se van sumando más y más y más y más. Y esos procesos colectivos generan, por transferencia de cantidad de movimiento, una rebaja en la velocidad del viento incidente, incluso en regiones o la aparición de evidencia de transferencia de cantidad de movimiento ya en regiones muy anteriores a la región de interacción propiamente dicha. Pero además tenemos otro obstáculo que es la ionósfera altamente conductora que se genera a partir de la ionización por la luz del sol de las capas más altas de la atmósfera colisional. Entonces, es esa amalgama de esas dos contribuciones la que dan lugar al obstáculo. Entonces, bueno, se puede utilizar el concepto de obstáculo que es muy típico de la gas dinámica, pero en el caso de estos objetos hablar de obstáculo es algo un poco más sutil. Bueno, entonces, como existe de todas maneras un obstáculo se presenta primero una onda de choque que va a hacer que el viento solar se desacelere y pase de un régimen supersónico a un régimen subsónico. A medida que este viento solar ya shockeado, como se utiliza, como se suele decir, sigue incorporando iones planetarios, el viento solar se desacelera y el campo magnético se empieza a pilar enfrente del objeto porque va perdiendo velocidad. Ahora, como se mantiene la condición de campo congelado, otras parcelas de plasma que no tienen por delante el objeto continúan con su movimiento no perturbado. Entonces eso genera que se genera un efecto que se denomina draping por el cual las líneas de campo literalmente envuelven al objeto conductor y entonces se forma detrás del objeto lo que se denomina una cola magnética donde la dirección con direcciones opuestas del campo magnético. Si el campo magnético apunta hacia arriba la cola magnética va a tener una parte en donde el campo apunte hacia la derecha y la parte de aquí va a apuntar hacia la izquierda y aquí se forma una capa de corriente que mantiene precisamente esa estructura de dos lóbulos dentro de la cola. Pero, bueno, y también se da este fenómeno de apilamiento del campo delante del obstáculo que se denomina pile-up. Este pile-up y este draping no se da de manera gradual entre la onda de choque y el obstáculo sino que se da en muchos casos de una manera muy abrupta y es en ese lugar en donde se define lo que se denomina la entrada a la magnetósfera inducida en donde los iones planetarios ya que se empezaron a sumar muy de a poquito aquí afuera ya empiezan a ser más que los iones del viento solar. Entonces se observa un cambio en la composición iónica. Y finalmente se ubica mucho más por debajo el último obstáculo al viento solar que es una región en donde ya hay corrientes que impiden literalmente la penetración del campo magnético interplanetario y se la conoce comúnmente como ionopausa y está representada aquí. Ahora fíjense si este esquema la topología de líneas de campo que define a la magnetósfera inducida puede rotar a medida que nosotros rotemos el campo magnético interplanetario. Si nosotros rotamos el campo magnético así todo este esquema va a rotar de la misma manera y si cambiamos la dirección del plasma incidente también va a cambiar la orientación de la magnetósfera inducida. Entonces esa es una gran diferencia que tiene la magnetósfera inducida respecto a la magnetósfera intrínseca porque en la magnetósfera intrínseca el campo magnético es el del planeta propio. Bueno, entonces con esto con este breve pantallazo de la morfología pasemos a ver qué es lo que las naves apaciales nos enseñan y de qué manera podemos identificar estas regiones que les comenté y por qué identificar regiones y ver qué es lo que sucede es importante para estudiar la evolución de las atmósferas de estos objetos. Aquí les muestro a la izquierda un ejemplo de observación llevado a cabo por la sonda Venus Express y en particular por el instrumento de partículas como les dije anteriormente las mediciones se encuentran hechas a lo largo de la trayectoria por lo tanto se representan como una serie temporal en donde vamos identificando distintas regiones que la misma sonda va atravesando en este caso esto es un espectro de electrones en el rango de unos tantos de algunos ebs a varios kebs a dos decenas de kebs luego aquí están los protones del viento solar me olvidé de decir pero el viento solar está compuesto mayormente de protones y en menor medida de partículas alfa y esto es un espectro de iones oxígeno una vez ionizado que normalmente se asocia a la al planeta como provenientes del planeta entonces aquí podemos ver las mediciones para un trayecto que hace la sonda acercándose a Venus pasando por la onda de choque llegando a la frontera de la magnetósfera inducida volviéndola a cruzar para salir nuevamente hacia arriba cruzando una segunda vez la onda de choque entonces para guiarlos aquí pusimos se puso algunas líneas de marcatorias y lo que podemos ver es que el viento solar no perturbado una vez que cruza la onda de choque se calienta es decir esto es básicamente una función de distribución de los electrones entonces la función de distribución se puebla de partículas en energías más altas y después gradualmente va bajando su temperatura de la misma manera en la otra onda de choque aquí es incluso más brutal la manera en la que se calienta el plasma a través del choque y luego se va enfriando a medida que me voy acercando al planeta mismo lo mismo ocurre con los protones del viento solar que se calientan pero también van desacelerando y llega un momento en donde la función de distribución de los electrones cae abruptamente y es ahí la entrada a lo que se denomina la magnetósfera inducida y allí lo que predominan son los iones provenientes del planeta y algunos protones que no podemos ver aquí pero que también provienen del planeta Venus ahora bien lo interesante de esto es que estas regiones tienen su correlato también en el campo magnético porque existe esta propiedad de campo congelado y yo aquí les muestro lo que se puede observar en el equivalente a lo que sería la rama inbound que les decimos la rama de entrada entonces venimos en el viento solar con un campo de aproximadamente 5 nanoteslas 10 nanoteslas y vemos la onda de choque como una compresión como un aumento del módulo del campo magnético y el comienzo de fluctuaciones es decir aumentó aquí la entropía el desorden dentro al cruzar la onda de choque y después vemos como el campo magnético se va pilando y como van disminuyendo las fluctuaciones hasta que entramos en una región donde el campo es muy alto y con muy pocas fluctuaciones de alta frecuencia entonces es así la manera en la que identificamos la magnetósfera inducida en el caso de los magnetómetros ahora lo más interesante por qué es tan importante identificar estas regiones porque es dentro de la magnetósfera inducida en donde la mayoría de las partículas locales se escapan entonces teniendo una idea de la forma de la magnetósfera y de su sección nosotros podemos calcular tasas de escape midiendo el flujo de partículas locales que se escapan dentro de esa región entonces aquí vemos trabajos realizados con muchas observaciones de Venus Express en este caso de protones de más de 300 electronvolt escapándose escapándose detrás de Venus y también iones de mayor masa también escapándose detrás de Venus el viento solar incide desde la derecha también dentro de una región más contenida más cercana al Ecuador podríamos decir entonces por ello es tan importante identificar estas fronteras ahora bien estas fronteras no se mantienen estáticas a lo largo del tiempo sino que responden a cambios en propiedades propias en propiedades de la ionófera del cuerpo pero también en las propiedades del viento solar lo que hacemos es tomar los cruces como los que mostré anteriormente estos cruces son sistemáticos no hay órbitas para las cuales estas fronteras desaparecen salvo algunos casos muy extremos pero normalmente se pueden identificar y de esa manera hacemos feeds de manera de obtener una posición media de las fronteras entonces aquí tenemos el shock aquí tenemos la frontera la magnetófera inducida y lo que se ha hecho es estudiar de qué manera varían estas en particular el shock en función de ese ciclo solar de la actividad solar la cual varía principalmente en un ciclo de aproximadamente 11 años entonces lo que se ha encontrado y voy a tratar de ser breve aquí no llenarlos de comentarios complicados lo que se ha notado es que cuando el sol tiene su máximo de actividad solar la onda de choque se expande se expande tanto como un 20% tomando la distancia desde la onda de choque hasta el centro del planeta a lo largo de la dirección al sol y durante el periodo de menor actividad solar el choque se comprime ahora el tamaño de la onda de choque se debe al tamaño del obstáculo entonces también eso está revelando el cambio en el tamaño del objeto con la actividad solar y también con mediciones de Venus Express se pudo ver de qué manera se da el escape a través haciendo un corte a través de la cola magnética de Venus y aquí podemos ver cortes algunos radios detrás de Venus con los flujos de partículas de distintas energías escapándose del planeta y lo que se puede ver es que la distribución de partículas que se escapan no es uniforme a lo largo de la sección de la cola sino que se concentran en una región muy estrecha cerca de la hoja de corriente que separa ambos lóbulos de la cola y también lo que se han realizado son estudios acerca de cómo varía la cantidad de partículas que se escapan durante periodos en los que hay fenómenos transitorios como las eyecciones de masa coronal y cuando no ocurren estos eventos estos eventos tan violentos y entonces los flujos se caracterizan en la época en la que hay estos fenómenos transitorios en donde no hay y la tasa la tasa la razón entre ambas entre ambas tasas de escape es tanto como dos como un factor dos entonces trabajos como el de Niklas Edberg y colaboradores ilustraron que durante periodos en donde la actividad los fenómenos estos transitorios son más frecuentes la tasa de pérdida de atmósfera es mayor bueno vamos a pasar ahora a Marte y Marte es distinto a Venus primero porque es más chico que Venus tiene un radio menor porque está un poco más lejos respecto al Sol pero principalmente el hecho de que Marte sea un planeta más pequeño hace que su atmósfera sea más extendida y por lo tanto es los procesos que yo les comentaba de captura de inyección de partículas exoféricas en el viento solar es más visible es también un objeto actualmente no magnético aunque mediciones de Mars Global Surveyor en particular este paper de la revista Science en el 98 mostró que Marte hace 4.000 millones de años ya había perdido un campo intrínseco que poseyó durante la primera etapa luego de su formación a pesar de que ese campo se ha apagado ha dejado regiones de magnetización principalmente en el hemisferio sur que afectan a la interacción con el viento solar pero solamente localmente entonces en sentido general se puede decir que Marte interactúa de la misma manera que Venus con el viento solar impactando directamente sobre su atmósfera la atmósfera está compuesta principalmente de dióxido de carbono y a gran altitud a varios radios planetarios de Marte la población la especie más abundante es el hidrógeno seguida a menores altitudes por el oxígeno bueno y aquí vemos un cartoon un dibujo en donde se ubican las distintas las distintas fronteras la onda de choque la frontera de la magnetósfera inducida y la ionopausa y como vamos a ver y como les decía recién también va a existir la presencia de la evidencia de interacción más allá de la onda de choque a través de la observación de ondas en el campo magnético esto sería una representación del efecto que generan las regiones locales de magnetización que perturban como dije localmente la interacción imagínate que esto está rotando con el planeta por lo tanto generan perturbación pero muy a nivel local es decir la intensidad de las fuentes corticales de magnetización no es tal como para generar una magnetósfera que pueda preservar a la atmósfera de Marte del embate del viento bueno y aquí les muestro la manera en la que identificamos estas regiones a partir de datos in situ les voy a mostrar las mediciones de la sonda Mars Express nuevamente del instrumento de partículas a medida que esta es la superficie de Marte a medida que nos dirigimos desde el planeta hacia el viento solar pasando por la ionósfera luego por la frontera de la magnetósfera inducida y saliendo afuera al viento solar entonces la serie temporal está aquí este es el espectro de electrones me voy a me voy a remitir a esto para mostrar las distintas regiones estos son protones y estos son oxígenos y básicamente reconocemos las fronteras anteriormente descriptas para Venus también en Marte tenemos la ionósfera con partículas de muy baja energía algunas de ellas incluso son tan frías que caen por debajo del límite detectable por estos instrumentos son analizadores electrostáticos que normalmente trabajan en un rango de 10 electron volt hasta 20 kilo electron volt y luego empieza si vamos desde la ionósfera hacia el viento solar también podemos ir al revés podemos ir al revés a mí me resulta más fácil ir al revés en la dirección del viento el viento solar viene 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 por aquí con los electrones del viento solar luego al cruzar la onda de choque la función de distribución de los electrones se calienta como dijimos para el caso de Venus y luego se empieza a enfriar a medida que entramos en la magnetósfera inducida y pasamos a la ionósfera ahora lo interesante también es lo que ocurre con las distintas presiones aquí están en estas líneas de puntos están representadas las distintos componentes de la presión dinámica térmica y magnética y es interesante ver cómo se van equiparando las presiones totales a medida que vamos atravesando distintas regiones y la presión dinámica es la que domina en el viento solar luego cuando atravesamos el choque el aumento de la temperatura hace que la presión térmica ahora sea la que domine y paulatinamente nos vamos el viento solar se va contaminando de partículas frías del planeta la temperatura la temperatura de las partículas baja y es entonces la presión magnética del campo apilado la que va a ser dominante entonces es interesante ver que estas estructuras están en equilibrio de presión y es muy interesante también hacer el estudio de cuáles son los procesos que dan lugar al cambio de dominio de cada uno de los términos de la presión total también se estudió la influencia del sol en las fronteras de plasma voy a ser muy breve aquí se hicieron feats de la onda de choque y de la frontera externa de la magnetófera inducida para cruces ocurridos durante máximo solar y mínimo solar y a diferencia de Venus no se encontró diferencia significativa en la posición de la onda de choque entonces entre las explicaciones posibles es que quizás hay un juego extra que está haciendo la exófera además de la ionófera en balancear la posición del obstáculo y respecto a la exófera de Marte que es bastante extendida también hay trabajos que estudian la manera en la que la exófera se expande y se contrae durante el mínimo durante el entre el mínimo y el máximo de actividad solar y aquí podemos ver la densidad un modelo de exófera un modelo de Chamberlain de exófera de oxígeno y de hidrógeno que muestra que durante el máximo solar la exófera está más expandida y durante el mínimo solar la exófera está más contraída simulaciones también híbridas en donde los electrones son considerados como un fluido y los iones son considerados como de manera como partículas permiten estudiar la interacción de la exófera con el viento solar y muestran que las tasas de escape para protones y oxígenos varían con el ciclo solar siendo más importante el escape de oxígeno durante el máximo solar y siendo más importante el escape de protones durante el mínimo solar y además de modelos y además de observaciones podemos además de modelos podemos utilizar y de mediciones directas podemos inferir propiedades de la exófera a partir de ondas electromagnéticas que son medidas por un magnetómetro y les voy a contar el caso particular de una observación de ondas que hicimos que realizamos con Mars Global Surveyor alrededor de Marte y cuáles son las implicancias de estas cuáles fueron las implicancias de estas observaciones para inferir la variación de la inferir información sobre la variación de la exófera entonces en un esfuerzo de producción hemos hecho esta animación en donde vemos al planeta Marte y supongamos que tiene una atmósfera una exófera esa exófera tiene partículas neutras inicialmente a gran altitud estoy hablando de 15.000 kilómetros del planeta hay principalmente hidrógeno ese hidrógeno es ionizado por la radiación ultravioleta y se genera un protón ahora bien ese protón que está reciénmente creado se mueve a una velocidad respecto al planeta que es muy pequeña en comparación con la del viento solar estamos hablando de algunos kilómetros por segundo en comparación con un viento que incide a 400 kilómetros por segundo entonces este pobrecito protón se enfrenta al viento solar y al campo magnético interplanetario compuesto principalmente por protones y el campo magnético y visto desde el campo magnético este pobre protón es un haz de protones que se mete dentro del viento solar entonces lo que ocurre y voy a hacer un pase de magia aquí son inestabilidades que se estudian en la teoría de plasmas no condicionales dentro de la teoría cinética y dan lugar a oscilaciones que pueden ser observadas en el rango de baja frecuencia y capaces de ser medidas por magnetómetros y que ocurren en el referencial son medidas en el referencial de la nave espacial a exactamente la frecuencia ciclotron de la partícula que ha sido inyectada entonces lo interesante es que a partir de de identificar la frecuencia nosotros podemos identificar cuál es por supuesto con muchas suposiciones cuál es la especie que está siendo inyectada en el viento solar nosotros hicimos esto sistemáticamente identificamos periodos donde veíamos ondas y tomamos una tasa de abundancia de ondas respecto al tiempo y cubrimos varios meses de observaciones desde el equinoxio en el hemisferio sur el si en el equinoxio en el hemisferio sur de Marte hasta el equinoxio de el equinoxio de primavera perdón del hemisferio sur hasta el equinoxio de otoño en el hemisferio sur y vimos que la cantidad de ondas aumentaba cerca del solsticio de verano en el hemisferio sur y el perihelio de Marte y comparamos eso con la densidad con los perfiles de densidad exoférica y una de las cosas que sugerimos aquí es que a través de las ondas nosotros esto es un modelo entonces a través de las ondas nosotros podemos sugerir que la exósfera de Marte se está expandiendo y se está contrayendo producto de la mayor irradianza solar a medida y la menor irradianza solar a medida que Marte se acerca al perihelio y se aleja de vuelta al aferio las ondas son observadas indistintamente haya o no conexión al shock solamente las demás loading las otras están afectadas normalmente por efecto Doppler no caen exactamente las frecuencias ciclotron bueno y ya estoy corto de tiempo pero no quiero dejar de hablarles de Titán así que brevemente les les muestro a Titán Titán es un es un cuerpo súper muy enigmático dentro del sistema solar tiene una composición química que es muy similar a lo que se cree que fue la composición química de la Tierra antes de la de la vida tiene un tamaño mucho menor al de Marte pero mayor al de Mercurio y está a una distancia de aproximadamente 10 unidades astronómicas con lo cual le llega 100 veces menos radiación solar también es no magnética y tiene una atmósfera ópticamente densa ahora lo interesante de Titán es que Titán gira en torno a Saturno dentro de la magnetósfera de Saturno entonces no sé si pueden ver aquí pero aquí en este esquema está representado Titán esto sería la magnetopausa de Saturno donde domina el interior de la cual domina el campo magnético de Saturno y esto hace que Titán interactúe la mayor parte del tiempo con Saturno y el plasma de Saturno el campo magnético de Saturno gira solidario al planeta gira rígidamente prácticamente con el planeta y a la altura de Titán eso genera un viento solar un viento similar al viento solar pero de una menor velocidad ahora bien hay algunos momentos en donde Titán se encuentra cerca de la magnetopausa y si la presión del viento solar es suficientemente alta Titán puede salir al viento solar y hay cosas muy interesantes que ocurren voy a tratar de pasar esto rápido simplemente que ya en 1980 Voyager 1 pasó por Titán y demostró que la interacción era eminentemente atmosférica es decir una magnetosfera inducida en donde el campo magnético se hace un draping y se apila del lado de frente del flujo de la misma manera que en Marte y Venus y esto es lo que yo le comentaba recién existe cuando Titán gira alrededor de Saturno con un periodo de aproximadamente 16 días y cuando se encuentra cerca del punto subsolar está muy próxima a la magnetopausa de Saturno entonces durante breves periodos pero fueron medidos en donde el viento solar aumenta de presión Titán puede quedar momentáneamente fuera de la influencia de Saturno y es ahí donde ocurren fenómenos sumamente interesantes y ese es el caso de la medición de la memoria magnética de lo que llamamos la memoria magnética de Titán entonces este fue estas mediciones de Cassini ocurrieron cuando cuando Titán ya había salido de la magnetósfera de la magnetósfera de Saturno y lo interesante fue que si imaginamos que esta es la trayectoria de Cassini que Cassini se va dirigiendo hacia afuera hacia el Sol y estas son mediciones de campo magnético Cassini atravesó la magnetopausa en este punto y a partir de ahí entró en el viento solar entonces a partir de ese momento Titán estaba interactuando con el viento solar ahora el campo magnético interplanetario apuntaba en la dirección opuesta al campo de Saturno entonces 20 minutos al llegar a Titán 20 minutos más tarde después de este punto encontramos efectivamente a Titán con su campo y su draping el campo del viento solar apuntaba hacia arriba y nosotros esperábamos que el campo cerca de Titán si era la magnetósfera inducida debido al campo del viento solar apuntara también hacia arriba sin embargo apuntaba hacia abajo como si hubiese como si estuviera todavía dentro de la magnetósfera de Saturno entonces quedamos súper sorprendidos de ver de qué manera el salir Titán de la magnetósfera de Saturno se llevaba consigo como todas sus líneas de campo hacia el viento solar y eso nos llegó a plantear de manera un poco poética que Titán parece recordar el campo al que estuvo expuesta aún 20 minutos después de haber salido de la magnetósfera de Saturno esto si bien puede ser algo lindo para reflexionar también es algo que tiene grandes implicancias respecto a la manera en la que se reconfigura el campo de la magnetopausa y las posibles influencias que pueden tener sobre la aurora de Saturno por ejemplo así que estas observaciones que ocurrieron para el flyby número 32 de Cassini se han vuelto a repetir para otros flyby y ya es algo que podemos decir que se observa sistemáticamente aquí pasamos 900 kilómetros que es muy muy cerca casi entramos en la atmósfera neutra de hecho muy cerca de aquí muy cerca de lo que le llaman el punto de mayor acercamiento ya la atmósfera es tan densa que el campo magnético se difunde porque ya hay muchísima ya la conductividad bajó mucho y ya la ese campo congelado que yo les hablaba ya no ya no no funciona más y terminamos entonces dando las conclusiones simplemente decir que las magnetóferas inducidas determinan la región en donde se concentra el escape de plasma por eso es muy importante estudiar las regiones para ver en qué para ver en qué en qué volumen de espacios se están escapando estas estas partículas de los planetas y eventualmente hacer una cuenta de cuánto de cuánto plasma han ido perdiendo a lo largo de los años a través del estudio de distintos objetos situados a distintas distancias y con distintos tamaños podemos podemos ver distintas podemos comparar procesos de distintas de escalas espaciales y temporales la actividad solar impacta de forma diferente en estos distintos objetos viendo privilegiando a algunos de los elementos que intervienen en la formación del obstáculo sea la exósfera o sea la ionósfera y estamos esperando futuras observaciones en particular de la sonda Rosetta alrededor de un cometa que va a ser que va a aumentar su actividad de manera progresiva estas son observaciones esperadas para este año y la misión Maven a Marte que va a llegar ahora en septiembre al planeta rojo con un payload de plasma muy completo y ellas nos van a permitir ahondar en procesos microscópicos sobre todo que intervienen en la formación de las magnetóferas inducidas gracias aplausos gracias 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 por ver el video.